El segundo taller de verano de apreciación y creación cinematográficas en Focarte, auspiciado por el Centro Provincial del Cine en Granma, transcurre aquí en Bayamo hasta el 15 de agosto. Entre las principales actividades de la cita destacan talleres de apreciación y creación cinematográficos impartidos por profesores titulares en la materia. Igualmente, visitas a lugares históricos y espacios recreativos de referencia. En Focarte acoge presentaciones de cortos y animados por los talleristas, acciones en las comunidades y asesoría e intercambio de las buenas prácticas. Además, los profesores de los talleres apreciarán audiovisuales que les permitirán lograr un mayor conocimiento y especialización en las temáticas referentes a la audiovisual de niños, adolescentes y jóvenes talleristas. Esta segunda edición de Enfocarte celebra el aniversario 98 del natalicio del líder de la revolución Fidel Castro Ruz y el aniversario 65 de la fundación del Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas ICAIC. Entre las motivaciones del evento resaltan los 20 años de la creación del personaje de Fernanda, el primer aniversario del taller de creación audiovisual infantil Los Nietos de Lumier y el segundo aniversario del taller de creación audiovisual infantil Niños Almando. Por hoy es todo desde nuestro canal online Videos Crisol. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos.